Entonces iba caminando y de pronto le llamó la atención algo que sobresalía como de la tierra y al mirarlo bien era como una especie de cerámica y resulta que esta cerámica después de que él la retomó, la limpió muy bien, tenía unos motivos romanos supremamente antiguos y naturalmente que esto le indicó que se encontraba ante un hallazgo de muchísima importancia. Lógicamente que él a la hora de la verdad no era un tipo letrado, era un tipo relativamente iletrado, pero de todas formas tenía esa cierta malicia indígena y entonces se llamaba Jean Batista Nocherino y entonces siguió hurgando un poquitico y resulta que fue el primero en traer a colación, pues ok, históricamente se sabe que habló de un descubrimiento arqueológico que hasta ese momento se encontraba mitad de camino entre la leyenda y la realidad y parecía más leyenda que realidad. Usted recuerda que Schliemann, aquel arqueólogo alemán que era un gomoso de la guerra de Troya, se propuso encontrar el emplazamiento en donde estuvo construida Troya, recordando que Troya fue una ciudad que estaba superpuesta sobre otros asentamientos que eran anteriores. Es decir, esa era la gran dificultad para encontrarla porque primero hubo una ciudad en la época de piedra, luego llegó en el Neolítico otra ciudad, otra ciudad. Resulta que la Troya que encontró este señor, que era Schliemann, era la sexta Troya. Había seis. Había seis. La sexta Troya, en la sexta Troya encontró los vestigios y todos aquellos elementos que le indicaban que en efecto allí se había desarrollado una guerra. Algo parecido le ocurrió con este Nocherino, Jean Batista Nocherino, que descubrió un emplazamiento que se supone, Juan, hasta ese momento no existía sino en la leyenda. No existía sino en la leyenda, pero él lo sacó a la luz pública. Y luego otras excavaciones. De eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Alcubierre, creo que fue el otro que por ahí en el siglo XVIII, 1748, 1762 más bien. O desde 1748 se han encontrado algunas cosas, pero en 1762 parece que ya en firme empezaron a excavar y encontraron ese emplazamiento que más ni menos, ni más ni menos, era Pompeya, que como le decía, hasta ese momento todavía se suponía que era un poquito mito más bien que otra cosa. Bueno, en esa época, la segunda mitad del siglo XVIII, se presentó una fiebre muy intensa, muy intensa en Alemania y fue precisamente la fiebre oriental, el orientalismo, salir al oriente a buscar ruinas, pues fue la época de los vaqueros, empezaron a cavar y a buscar cosas y a traer reliquias orientales. Por ejemplo, todos esos obeliscos que adornaban las grandes plazas de las ciudades importantes como Roma, París, Londres, eran traídos enteros. A veces los cortaban para poderlos, digamos, trasladar en los medios de locomoción que había en la época, pero de todas maneras eran auténticos, eran tal como los habían encontrado. Y no solo eso, sino también casi que formas enteras, por ejemplo, los frentes de las casas, adornos, azulejos, estatuas en cantidades impresionantes. Llegaron allá a Europa por esa fiebre, que como le digo, fue una fiebre oriental, de pronto nacida de la ilustración, porque todavía el romanticismo no se había presentado como movimiento artístico y cultural. Y además, pues, por la posibilidad de viajar hasta por allá. Fue la época también de las grandes conquistas. Recuerde usted que los franceses se metieron por allá hasta Egipto y llegaron y formaron colonias. Los ingleses ya habían estado en la India. Es decir, Oriente era la moda y estaba al orden del día. Sucedieron cosas muy importantes. Lo primero pues es haber descubierto esas ciudades antiguas y culturas antiguas que son antecedentes de los europeos, ¿no? Porque por eso se les llamó indoeuropeos, porque venían de la India. y ellos buscaban realmente sus orígenes. Estaban buscando. Unos con unos conceptos un poquito equivocados, otros con una intención más sana de averiguar la historia y de recuperarla y de rescatar las joyas del mundo antiguo. De hecho, lo más importante que ocurrió en esa época fue al finalizar el siglo XIX, el siglo XVIII. En 1798, tres investigadores, unos suecos, uno alemán y otro inglés, descubrieron al mismo tiempo el sánscrito. No sólo la cultura hindú, la cultura india, perdón, sino también el idioma. El idioma que era el antiguo idioma de la India. Era un idioma, digamos, lo que se puede llamar una lengua sagrada, porque era la que se utilizaba especialmente para los cantos sagrados. Todos esos himnos védicos los cantaban en sánscrito. Y estos investigadores, Rasmus Rask, el sueco, Friedrich Schleicher, el alemán, y William Jones, el inglés, descubrieron la lengua madre, la lengua europea. Con eso se acabó el mito del latín y del griego. O sea, anteriormente se consideraban las lenguas clásicas el latín y el griego. Las lenguas madres eran el latín y el griego porque supuestamente, no, no supuestamente, verdaderamente de ahí provenían muchos idiomas europeos. Y el idioma judío, que era el hebreo, pues mejor dicho, que era muy tenido en cuenta porque era la lengua en la que se había escrito el Antiguo Testamento. Entonces, esas tres lenguas que dominaron todo el panorama de la Edad Media y mucho antes. Y después de la Edad Media, el Renacimiento, cuando se descubrió el sánscrito, ya la cosa cambió. Ya empezaron fue a hacer investigaciones, lo que se llamó la lingüística o la gramática comparada, para ver qué tanta relación tenían las lenguas occidentales con el sánscrito. El sánscrito tiene unas características muy especiales y encuentra uno de los rastros del sánscrito en todos los idiomas europeos. El que más se parece al sánscrito es el alemán. Por eso el investigador alemán se enloqueció con eso. Dijo, no, es que si nosotros tenemos la lengua que más se parece a la lengua madre, entonces tenemos la mejor cultura, tenemos la mejor raza, todo lo mejor, el mejor idioma. Y no hay, pues, no hay duda de que Hitler y todos esos nazis ultranacionalistas tomaron como base esa descendencia para hablar de los pueblos arios y la raza superior. Ellos hablaron de eso. Los otros fueron más serenos, digamos, en su investigación, pero de todas maneras se creó ahí una fiebre y un punto de investigación que lo tomaron como línea directa, como línea esencial de sus investigaciones, todos los estudiosos que había en Europa. Y en realidad es verdad, ¿no? Es verdad. El sánscrito es la lengua que dio lugar a todas las lenguas europeas. Se excluyen por ahí unas tres. El vasco, por ejemplo. El vasco es un idioma raro. Ese puede estar asociado con otras raíces, con otros pueblos que llegaron a la península ibérica y el finlandés, el húngaro y esos idiomas del Báltico, ¿no? El letón. Y, bueno, esos probablemente venían más del norte, de los lapones, de todos esos que habitaron las regiones árticas. Se llamó lenguas finohugrias. Pero ya el cuadro estaba muy bien determinado. Del sánscrito se derivaron las lenguas indoeuropeas y ellos las clasificaron por familias. Por ejemplo, había la familia eslava o baltoeslava. El chino-tibetano, que venía ahí también. Bueno, tenía muchos elementos, ¿no? Estaba la familia osco-umbria, que es de donde venía el latín. También estaba la familia helénica, que eran las lenguas del griego. Estaba la familia hindu-irania, que eran, pues, los más cercanos que estaban ahí con la India. Y así, pues, muchas, muchas lenguas venían de allá. Eso de, como le digo, Néstor Armando, despertó una fiebre impresionante. Fiebre que, entre otras cosas, se tradujo precisamente en esa búsqueda permanente de aquellos elementos que podrían llevar a descubrir las culturas y las raíces de esas mismas culturas. Es decir, ya en otros ámbitos, en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de su filosofía, de su pensamiento y cosas por el estilo. Y para poder corroborarlo, entonces, se dieron todos estos movimientos de arqueólogos que se afiebraron por encontrar cualquier vasija. Les indicaba ya que había una historia detrás de esto y se dedicaron a eso. Pero lo que sucedió con este Alcubierre, Joaquín Alcubierre, Joaquín Alcubierre, o Joaquín Alcubierre, fue que él encontró realmente a Pompeya, que entre otras cosas recordará usted que Pompeya fue sepultada por la erupción del Vesubio el 24 de agosto del año 79 de la era cristiana. Pero no solamente fue Pompeya. Hubo varias poblaciones más entre ellas estaba Herculano y otras cuyos nombres no recuerdo, pero esas eran villas muy pequeñas. Realmente las que contaban era Pompeya, que era una ciudad que era como el balneario. Era la Santa Fe de Antioquia, de aquí de los medellinenses, o el Girardot de la ciudad, pues por excelencia del veraneo de los bogotanos. Más o menos a lo que ocurría. Pero aparte de eso había otro elemento, Juan, y era el hecho de que era pleno agosto, es decir, la época estival. Estaba en su fina el verano. Cuando llegaba el verano los romanos huían de Roma y se iban a temperar precisamente a Pompeya. Y llegaban a Pompeya, que era una población pequeña, pero cuando llegaba el verano, era una población más o menos de unos diez mil habitantes, pero llegaba el verano y podía fácilmente incrementarse hasta cuarenta mil habitantes, porque todos los romanos pudientes tenían su villa allá en las cercanías del Vesubio, junto a Nápoles, ahí en Pompeya. Y resulta que estando allí en Pompeya, y de pronto es bueno contar esta historia, para decirles a continuación qué fue lo que encontró al cubier. Resulta que a la una de la tarde de ese 24 de agosto del año 79, hizo su primera erupción el Vesubio. Listo. Sin embargo, los pompeyanos dijeron, bueno, es la ira de los dioses y todo lo que se quiera, pero hasta ahí no más. Sin embargo, se quedaron quietos pues por miedo a los dioses, ¿no? Sin embargo, un poco más tarde vino la segunda erupción, y esa segunda erupción, Juan, tapó prácticamente a la ciudad de Pompeya. Prácticamente no, tapó a la ciudad de Pompeya, absolutamente a toda la ciudad la tapó. La tapó. La sepultó bajo una capa de lava y lodo de 10 metros de espesor, y murieron ahí, se asume que unas 10 mil personas, y se cree que entre Herculano y las otras villas más Pompeya, pudieron perfectamente haber muerto 40 mil personas. Pero eso fue en un chasquido de dedos, así, simple y llanamente. Lo más terrible de todo esto es que primero cayó sobre Pompeya, y en Herculano, por esa por ese miedo que ellos mantenían frente a los dioses, se sintieron atemorizados, pero no se decidieron a hacer nada, y cuando reventó la segunda explosión, se vino un mar de lodo que sepultó a Herculano. Se cree que más o menos una capa de unos 15 a 20 metros de lodo, que inmediatamente se solidificó y se convirtió, fue prácticamente en cemento. Hasta ahí llegó la vida de estas dos villas que, como decía, después de muchos años se contaba la historia que alguna vez hizo erupción el Vesubio, pero muchos llegaban a dudarlo, aunque existían registros de en qué día se había dado, pero después de muchísima búsqueda no habían podido encontrar realmente el emplazamiento de esa ciudad, ni tampoco de la ciudad de Herculano. Por eso dudaban que en efecto eso hubiera sido verdad, y muchos apostaban más bien porque era más un mito, era más una leyenda que cualquier otra cosa. Ah, inclusive Juan, en el momento en que explota la erupción, en ese momento está ya Plinio el Viejo, el gran historiador, que además era geógrafo, era militar, y era el comandante de la Armada Romana en ese momento anclada allá en Pompeya. Era en ese momento. Él estaba lejos de la ciudad de Pompeya, pero sin embargo, Juan, esa curiosidad innata del científico lo llevó a meterse en las barbas de Pompeya, mejor dicho, meterse a la ciudad para tratar de determinar qué era lo que estaba ocurriendo, y por qué estaba ocurriendo, que es la pregunta natural del científico. Pues fue y se metió en la boca del lobo, y ahí murió. Murieron, pues las dos ciudades que fueron sepultadas, fueron las que más sufrieron fueron Pompeya y Herculano, ¿no? Eso fue en el año 79, 79 de nuestra era. Lo que usted dice, la costumbre de los romanos de aprovechar la estación del verano, simplemente para la Molise, porque ellos no hacían otra cosa distinta. O sea que cualquier ciudadano romano pues que tuviera un... alguna función, un puestecito ahí cualquiera, ¿no? Que no fuera muy importante. No trabajábamos ahí no seis meses al año, nada más. Lo otro eran vacaciones, lo otro era sabroso. Como aquí en Colombia, pues, ¿no? Que trabajamos. Pero no tenían más puentes que en Colombia. Ah, no. Puentes, pero de los otros, ¿no? Puentes de los de adobe, ¿no? De piedra. Porque eran grandes constructores de puentes, entre otras cosas, ¿no? Ese arco romano es muy famoso. Pero, efectivamente, Néstor Armando, ellos se iban para allá, a la Molise. Cuando usted mira, por ejemplo, la historia del deporte en la humanidad, hay un espacio vacío que es Roma. Los romanos no hacían deporte. A ellos les gustaba el circo, ¿no? Pero un momentico, ellos sí tuvieron un gran deportista. ¿Quién? Ganó Olimpiadas en Grecia. Nerón. Ah, pero a la colombiana. ¿Cómo así que la colombiana? Pues le untaron la mano a los jueces, los guardias pretorianos que acompañaban siempre a Nerón y que eran unos tipos muy duros, pero muy, muy, muy rudos. Pues entonces acogotaron ahí a los jueces y le dijeron, si no gana ese gordo que se va a meter a la pista, entonces los que van a salir perdiendo son ustedes. Entonces, ¿qué? Le dieron el triunfo a Nerón. Así por las buenas. Y se ganó unas Olimpiadas, que no es lo mismo. Claro que ya la Olimpiada había pues, había decaído totalmente, degenerada. Eso ya estaba muy prostituido. Y muchos participaban únicamente por la plata. Nada más. Acuérdese que Flavio Filostrato hizo un artículo hablando del degeneramiento del deporte y cómo los deportistas se dedicaban era simplemente a conseguir plata para dedicarse a la rumba, a la molicia, al cibaritismo y a otras cositas, ¿no? Que pues eran muy propias de los romanos, ¿no? Romanos, la orgía era la fiesta tradicional del romano y eso era casi todas las semanas, ¿no? Hacían esas piñaticas así, pues, las orjipiñatas. ¿Cómo? Orjipiñata, una orjipiñata. ¿Eso qué es? Era una orgía revuelta con piñata. Sigo sin entender. Ellos hacían la orgía, pero entonces metían los juegos de la piñata en la orgía, sonrifaban viejas, rifaban de todo. Una cantina ciega. Sí, eso, todo eso, pero entonces todo iba casi siempre orientado hacia el aspecto lugurioso, ¿no? Al sexo y a todas esas cosas, pues. Óyeme, cuando Alcubier logró, pues, desentrañar el misterio de esa ciudad que le encontró, después de Nocherino, se encontró con cosas extraordinarias. Yo prefiero leerlo porque me pasa mucho más gráfico. Voy a leer un textico aquí pequeño. Se dice así. Un hombre yacía sobre la vía pública y en su mano aferraba unas monedas de oro. Es posible que fuera un ladrón. Es posible que hubiera tardado muchos años en ahorrar ese dinero. Nunca se sabrá. Cualquiera que fuera su derecho sobre el oro, su destino fue sujetarlo en la palma de la mano durante más de mil quinientos años, enterrado bajo lava y ceniza hasta que se descubrió su cuerpo en el siglo dieciocho. Era un ciudadano de Pompeya, residencia de verano de los romanos pudientes, próxima a la bahía de Nápoles, y que fue destruida de un modo apocalíptico en un día horroroso, el veinticuatro de agosto del año setenta y nueve de nuestra era. El volcán Vesubio entró repentinamente en erupción y al tiempo que destruyó la ciudad la conservó para siempre. Los comerciantes cerraban sus puertas, las puertas de sus establecimientos, para marcharse a comer. Unas muchachas hablaban de sus cosas junto a la fuente de una esquina. La mujer de un panadero acababa de introducir ochenta y una barras en el horno. En una taberna alguien pagaba el vino que iba a tomar, y entonces de modo totalmente repentino se produjo el primer corrimiento de tierras. La muchacha que atendía a los clientes no esperó a tomar el dinero que le tendían. Los panecillos se quedaron en el horno, y hoy se pueden contemplar convertidos en sólida ceniza en un museo de Nápoles. Fueron muchos los que escaparon en aquel momento, ya que el terremoto sólo representaba los primeros estiramientos de los músculos del volcán. Pero otras personas se hallaban ligadas a la ciudad por lazos demasiado fuertes. ¿Cómo le parece? Bueno, lo particular de esto es... Perdóneme, perdóneme, y además de eso encontraron a una mujer todavía amamantando a su bebé. Todavía amamantando. Y ahí está en Nápoles. Gente haciendo visita. Acuérdese usted, en la entrada de una casa que había un letrero, Cabe Canem, es decir, cuidado con el perro, ahí estaba, eso intacto. Es decir, la ciudad quedó petrificada. Y uno de los primeros anuncios también de publicidad encontraron un aviso en el que estaban publicitando recompensa por un esclavo que se Fábrica. ¿Cómo es? Chorizos, las campanas, los come hoy, revienta mañana. Más o menos, ¿no? Ya, ya. Bueno. ¿Y entonces? En todo caso, quedó petrificada. Eso es lo que a mí me ha intrigado toda la vida, hombre. Porque si llegó la lava directamente los hubiera quemado, pues, los hubiera consumido. Entonces, ¿qué fue lo que llegó primero? Yo creo que llegó primero el, ese... La ceniza y el lodo. El mármol, hombre, ¿no? Porque es que acuerde que ese, esos son panes de mármol todas esas islas y toda esa región que tiene el Mediterráneo por allá, Grecia y todas esas partes. ¿Cómo es que con mármol líquido? No, el sulfato de magnesio, pues, ¿no? Que es el... De magnesio, perdón. El sulfato de magnesio que es uno de los, pues, de la forma original del mármol, ¿no? Entonces, seguramente eso se pulverizó o alguna cosa y les cayó encima, ya ha vuelto lodo, claro. Y el lodo inmediatamente se compacta. Ahí se convierte. Se compacta y entonces, por eso quedó esa gente plasmada, perfectamente, con todos los detalles. Yo voy a tratar de mostrar aquí, nada más, algunos de los que, perdí, era un momentico, algunos de los que encontraron. No, pues, es que es muy complicado verlos ahí en la distancia. Pero sí se ven, sí se ven. De todas maneras, sí se alcanzan a ver como algunos, algunos cadáveres. Tendría que acercarme un poquitico más a la cámara. Sí, sigo usted hablando, yo voy a ir a... Sí, sí, que a mi hijo, tranquilo, vaya, vaya, pégesele a la cámara, que yo le voy diciendo cómo sale esto, ¿no? Pero realmente la posición en que quedaron, o sea, ellos no estaban prevenidos contra nada. Aléjenla un poco. Correcto. Ah, un poquito a la izquierda. Ahí. Está muy bien. Ahí la puede enfocar la cámara. Y ahí se pueden ver cómo quedaron en las posiciones más rutinarias, ¿no? No aparecen, pues, como estirados, como si hubieran pegado un tiro, si hubieran caído, sino que quedaron como en ese juego que tienen los muchachos, que les dicen estatua, y se quedan como están. Estuata, decíamos. Bueno, eso decía el campesino. Así es. Entonces, a mí siempre, como le digo, siempre me intrigó eso, qué material fue el que les cayó. Lava no pudo haber sido, pues. La lava, usted sabe, todo se lo lleva. Eso lo consume inmediatamente. Claro, lo desintegra. Lo vaporiza. Sí. Eso se llama sublimación, ¿no? En los procesos químicos. Cuando se pasa directamente del sólido al vapor, o del sólido al gas, ¿no? Sí, al vapor. Entonces, ese proceso se llama sublimación. Entonces, si hubiera sido la lava, los hubiera quemado y no hubiera quedado ningún vestigio, ¿no? Pero, allá tuvo que haber caído, fue, un material de ojos de molde, que los tapó y entonces les hizo el molde. ¿Pudo ser yeso? Bueno. Perfectamente. Y el yeso conformar el molde y luego recubrirlo de lava. Y solidificarse la lava. O mármol en polvo, lo que yo le digo, ¿no? Porque esa región es muy rica en eso. Sí. Bastante rica. Entonces, pudo haber sido por el movimiento de la tierra. Que creó, pues, ese... El volcán... Sí ve lo que pasó en Armero, ¿no? En Armero, ¿qué fue? Pues, hombre, un volcán de lodo. ¿Sabes qué yo estaba pensando ahorita cuando estaba leyendo sobre este tema para traerlo aquí al programa? Estaba pensando que probablemente... Y estamos hablando de... Dentro de... Póngale usted, 500, 1000 años. Dando... Es decir, vamos a suponer que nuestra sociedad haya desaparecido. Que, de hecho, todas las sociedades tienen que extinguirse. Y eso, pues, históricamente ya están demostrados los ciclos. Vamos a suponer que dentro de 1000 o 2000 años, un arqueólogo del futuro comience a escarbar en Armero. ¿Cuántas personas va a encontrar exactamente de la misma manera... Como los romanos de Pompeya? Que los pompeyanos. Porque, ¿a cuánta gente la cogió dormida? En Armero. Sí, señor. ¿Cuántos, inclusive, iban corriendo? O trastabillaron, callaron y quedaron en posición fetal, o no sé. Pero yo creo que sería de que un arqueólogo encontraría un testimonio maravilloso de lo que pudo haber sido Armero. Como sucede con Pompeya, que han descubierto murales, vitrales, atrios de las casas romanas, de las villas romanas, y muchos otros elementos. Es que, inclusive, se dice, Juan, que gran parte de la reconstrucción de la vida cotidiana de los romanos se ha logrado hacer es a partir de lo que se ha encontrado en Pompeya, porque vino un barrido. Después vino un señor Winkelmann, finalizando ese siglo XVIII, y empezó a excavar y a sacar a la luz, casa por casa, calle por calle, habitación por habitación, y es al que se le debe gran parte de lo que hoy se reconoce de Pompeya. Lo que indica que mucho de lo que hoy sabemos sobre la vida cotidiana de los romanos fue reconstruida a partir de lo que se ha encontrado en Pompeya. Ese es el trabajo que está haciendo hoy en día la antropología cultural, que en vez de buscar esqueletos o fósiles o cosas así, busca objetos de la vida diaria, porque eso da mucha razón de la cultura. Son unas claves importantísimas. Por ejemplo, las muñecas de las niñas, ¿no? ¿Cómo jugaban ellos? ¿Cómo representaban? ¿Cuál era su simbolismo? ¿Cuál era su modo de pensar? El modo de relacionarse. ¿Cómo maceraban la harina? ¿Cómo hacían la comida, hombre? Pues claro, a ver, ¿y en qué aparato lo hacían? Eso es interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, la medicina, ¿qué instrumental utilizaban? De eso ha quedado mucho. Y se va recogiendo y entonces aparecen ya esos elementos que ya son analizados desde otra perspectiva. Eso es arqueología, indudablemente, porque tiene que ver con lo antiguo. Pero está más orientado hacia la rutina, hacia la cotidianidad. ¿Cómo vivía esa gente? ¿Qué era lo que hacían? ¿En qué creían? ¿No? Sus imágenes, sus representaciones, su simbolismo. Todas esas cosas, todo eso se... Hoy en día es un motivo de estudio bien interesante. Y porque justamente a partir de todas esas cosas cotidianas, es por lo que se puede llegar también a entender su forma de pensar, su forma de ser, su religión y todas aquellas expresiones culturales. Pero, ¿sabes? Yo estaba contando esta historia y la traje aquí a colación, Juan, es más por una razón. Y es que uno se tiene que quedar maravillado con estas figuras petrificadas, tanto en el Culano como en Pompeya. Y se tiene que quedar maravillado, porque como usted decía, es un misterio, el... ¿Cómo que...? Es decir, ¿por qué quedaron en actitudes tan supremamente cotidianas? Como la madre amamantando a su bebé, como la muchacha estirando la mano para recibir el importe de una compra que le hacía un individuo. El otro que está en la calle agarrado a su bolsa de oro, los panes en el horno, la señora que está en actitud de sacar los panes del horno o de terminar de meterlos. Eso sorprende mucho y, Juan, llega uno a la conclusión de que definitivamente la vida es eso, es un instante, es un chasquido del dedo. Es algo tan supremamente fugaz que no se puede decir. Y sobre todo si pensamos en ella en función de pasado y futuro, que es lo que realmente agobia al ser humano. Nosotros habitualmente pensamos más en el pasado y en el futuro. John Lennon decía una frase que me parece bien interesante, no sé si usted la recuerda. Él decía que la vida es algo que nos ocurre cuando estamos ocupados haciendo otras cosas. Porque o nos refugiamos en el pasado, y no sé qué piensen ustedes si por esa circunstancia es que se puede decir perfectamente que todo pasado fue mejor. Tal vez por el hecho de que ya como hecho cumplido, y al conocer el desenlace de una acción determinada, pues ya se le ha perdido el miedo a ese hecho porque ya se sabe qué pasó. No, que es la gran incertidumbre del presente. El presente es algo que afecta al individuo porque no sabe qué le va a ocurrir. Y con mayor razón el futuro, que es precisamente ese terreno, esa arena movediza de lo incierto. Bueno, con relación a esas perspectivas del tiempo, pues hombre, hay personas que viven mucho en el pasado. Que siempre, a veces, idolatran el pasado, ¿no? Y dicen, bueno, lo que yo hice, lo que yo fui, lo que tal cosa. Le hacen altares al pasado. O también, hombre, qué bueno que yo hubiera podido tener esto, que yo hubiera podido hacer esto, lamentándose de pronto de las omisiones que ya no se pueden arreglar, ¿no? Porque la oportunidad viene sólo una vez, y es como la flecha lanzada, no tiene reversa, eso no vuelve. Pero hay otros que son más ilusos, ¿no? Que son los que viven en el futuro. Y entonces, usted se leyó, por ejemplo, esa fábula moderna de La Fontaine, La Letière L'Épot-Olé, que es La Lechera y la Jarra de Leche. Una lechera que va para el pueblo y lleva una leche para vender, una cantina de leche y la va a vender. Y si apenas me paguen esa platica, entonces me va a comprar un vestido nuevo, me va a comprar unos zapatos, unas joyas. Voy a aumentar las vaquitas de mi finca, voy a ponerlas a producir más, y voy a sacar mantequilla, y voy a sacar una cantidad de cosas. Y de ahí voy a prestar un dinero para hacer una construcción y mejorar mi vivienda. Bueno, todas las posibilidades que a usted se le ocurran, y va en sí mismada en sus sueños, en sus ilusiones, porque sabe que la ilusión es siempre una esperanza fallida. Y esa, cuando iba hacia el pueblo, se revaló, y se le cayó la cantina con la leche y se regó. Hasta ahí llegaron los sueños de La Lechera. Y hay una expresión ya que es bastante usada para eso, ¿no? Cuando la ilusión se esfuma, y es Los Sueños de La Lechera. O que se traduce en nuestro refranero, dice, llorar sobre la leche derramada. Sí, porque ella se puso a llorar, ¿no? Ya se perdieron todas esas oportunidades, pues, o todas esas posibilidades que ella había estado contemplando, mirando hacia el futuro. ¿Qué es, perdón, lo que ocurre exactamente en nuestra vida moderna? Que una enorme mayoría, bueno, no digamos una enorme mayoría, yo creo que eso es más redundante, pues, un alto porcentaje de los seres humanos afincamos nuestras esperanzas en la posibilidad de ganarnos una lotería, por ejemplo. Es el mismo sueño de La Lechera. Si me gano la lotería voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Pues, hombre, aquí, en Colombia, en Colombia se le ha llamado el país de las loterías, ¿no? Porque hasta el más infeliz va y se compra un chancecito, ¿no? Se compra un pedacito por ahí, un quintico, ¿no? Y eso le hace ceremonias, pues, le ponen velas, se lo encomiendan a un santo, y se ponen a hacer planes a ver cómo van a gastar esa plata, ¿no? ¿No acuerdas de lo que ocurrió en ese pueblo del Atlántico? ¿No se acuerdan que se ganó? Alguien llegó con la noticia de que fulanito se había ganado una lotería, y entonces, al momentico, sacaron, pues, el equipo de sonido, armaron la rumba, invitó el tipo a beber y a rundear a todo el pueblo una rumba de tres días, una verbena de tres días. No, eso es mentira, yo no te creo, no, no. ¿Y a los tres días? En el Atlántico, no, no, pues, con seguridad que no. Bueno, y a los tres días, cuando se fue a cobrar la lotería, le dijeron que... ¿Que ese no era el número? No, que era falsificado el quinto que tenía. ¿Te acuerdas de eso? Ah, sí. No, pero eso fue otra cosa. Dieron un dato falso del número. Así fue la cosa. Entonces, por eso él, yo no sé, él demandó. No sé si se la ganó. Porque aquí en Bello pasó otra cosa distinta. Un tipo que se ganó la lotería. Me imagino que se ganó un pedacito, pues, ¿no? Un quinto. Un prolet, pues, de estos de por aquí, de tal, y no. Bueno, pues, no era un tipo muy pudiente. No creo que hubiera comprado el billete completo. De todas maneras, se enloqueció. Y entonces, hizo una fiesta en el solar de la casa. Y lo primero que hizo fue quemar la ropa vieja. Y empieza a tirar ropa vieja allá y en esas tiró los pantalones que tenía puesto. Ahí estaba el billete. Ahí está el pedacito, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, señor. Hombre, o el otro, el otro que... Ah, bueno, como estas otras historias, pues, de los chances, pues, que aparecen, los números que se juegan porque están en el... En el vientre del pescado o en las escamas del pescado y cosas por decirlo. Es un trabajo muy bien hecho. Sí, muy, muy, muy bien hecho. Muy bien hecho, sí. Pero, ¿sabe una cosa, Juan? Es que sorprende, sorprende que los seres humanos de... Proyectemos nuestras vidas en función de lo que nos ha de venir. ¿Que me ha venido? Sí, no, yo tengo una frase de Juan, obviamente que no me la he inventado yo, ¿no? Ni más faltaba. Sino que es una frase que yo retomo mucho y que me parece grafica de manera inmejorable lo que quiero significar. Usted ha visto aquel cuento de que se encuentra uno en todas las tiendas de barrio. Hoy no fío, mañana sí. Mañana sí. Hoy no fío, mañana sí. Para mí eso es un tratado de filosofía. Claro. Porque cuando vos decís, hoy no fío, mañana sí, ese mañana jamás llega. Y resulta que todos los días es el hoy no fío. O sea, que todos vivimos es de contado. Vivimos de contado. Y el único instante posible, el único instante que podemos percibir o leer y casi que tocar es este instante, es este presente, es este aquí y es este ahora. Lo demás es una ilusión. Por eso los orientales dicen que uno debe salirse de ese esquema de maya, que es la ilusión. Lo que para nosotros es una realidad, para ellos es una ilusión. Ellos lo llaman maya. Y nosotros vivimos ese maya. Vivimos de una ilusión. Eso decía Platón, ¿no? Esa era la teoría de Platón, pues la teoría del idealismo, que nosotros vivimos realmente en el mundo de las ideas. La realidad no existe. Bueno, yo no sería tan extremista. Es imposible, Néstor Armando, es imposible forjarse ilusiones o a veces falsas esperanzas. Sobre todo nosotros que somos emocionales, que somos emotivos, no somos tan fríos. Entonces, a veces perdemos el concepto de realidad, de tener los pies sobre la tierra y nos volamos, nos escapamos. Y hombre, pues yo no sé, yo toda la vida he soñado despierto, ¿no? Claro que los sueños míos pues son muy sencillos, ¿no? Son muy humildes. Yo no quiero a grandes cosas, ¿no? Pequeñas cositas, una pequeña villa en la Riviera Francesa. No, no, allí en la Costa Pacífica. Un pequeño avión. No, un yatecito en la Costa Pacífica. Un pequeño yate. Sí, un yatecito pues que no sea como muy lujoso. Sí, yatecito. Sí. No, yo y la propuesta mía que es montar el Bar Sirrosis, ¿no? Montar un bar a día bien bueno, el Bar Sirrosis, con un salón bien grande, ¿no? Para alojar bastante gente, porque va a poner un tertuliadero que se va a llamar el Salón Delirium Tremens. Que vayan a todos los sollados del mundo, que vayan todos los locos, que vayan allá a decir sus locuras y a despotricar y a dilapidar y a, bueno, lo que quieran, ¿no es cierto? Y atrás cito una cosita que también es necesaria en estas culturas modernas, hombre. Claro que para los que lleguen ahí de pronto, ocasionalmente, el motelito, el motel, el polvorete. Eso es lo que llaman aquí en Antioquia un montaje mixto. Y esos son tus pequeños aspirantes. Esa es mi pequeña ilusión. Yo aspiro a eso. Montar eso. No, pero vos sos muy humilde. Humildemente, claro. No, pues, sin mucho boato ni mucho escándalo, ¿no? Sí, sos muy humilde. Sin mucho espaviento. Sí. Pero lo que le digo, Juan, ¿qué más allá tenemos de este instante? A mí me parece, y pues más ahora que estamos, pues, aquí en Teleantioquia. Yo no sé si te pase lo que a mí. Uno llega y se acuesta, pues, a las tres de la mañana. Y voltea a mirar y ya amaneció. Bueno, se levantó, se bañó, hizo dos o tres cositas. Ya estamos otra vez de noche, tan rápido. No, pues, ya es que... ¿Qué pasó aquí? Lo coge la noche. ¿Qué pasó aquí? Ya estamos otra vez sentados por la noche aquí. Entre otras cosas, pues, de un... Algo supremamente placentero. Lo evanescente del tiempo y de la vida del individuo es que nosotros vivimos es necesariamente en ese aquí, en ese ahora, sin ninguna otra posibilidad. Es el hoy no fío, mañana sí, ese hoy no fío que indica que vivimos es de contado. Pero vivimos refugiados en el pasado o esperanzados en un futuro que no existe porque se vive, es en presente, única y exclusivamente en presente. Entonces me cuestionaba mucho esto que, de lo que estábamos hablando de Pompeya, encontrar a la madre amamantando a su hijo. El tipo pagando una cuenta y la muchacha estirando la mano para recibirle la plata. El otro que, con las monedas, la bolsa de monedas, sin saber si era un ladrón o era un tipo que trataba de huir con sus riquezas. Pero ahí, lo que decía usted ahorita cuando uno jugaba pequeño, como decíamos, sardinos, yo también lo decía, y era parte del juego, ¡estuata! Y ahí quedaron estuatas, ahí quedaron estatuas, pero fijados para toda la eternidad. Bueno, yo tengo una definición también que no sé a quién se la oí o por ahí de todas maneras. ¿Qué es el hoy? Es el mañana que ayer tanto nos asustaba. Eso es el hoy. Pero, Néstor, a veces el pasado es un lastre, el pasado es un lastre muy duro, las malas experiencias, los odios, los resentimientos, todas esas cosas, eso que llaman las emociones latentes, que nos están asaltando en cada momento y que nos hacen reaccionar. Y digo yo, hombre, por Dios, pero yo por qué me dejé tumbar, yo por qué me dejé engañar, yo por qué le di esa plata a esa vieja, yo por qué... Todas esas cosas, ya se la dio, mijito, ya olvídese. Pero esa es la fuente de la sabiduría. Esas experiencias son el... Es para lo único que sirve. La materia prima de la sabiduría. Es para lo único que sirve. Si eso me ocurrió en el pasado, yo cómo voy a ser tan tonto a permitir que me vuelva a ocurrir ahora. Pero es que a mí vuelve y me ocurre. No, no, vuelve y nos ocurre. Pero por lo menos el hecho de tomar conciencia y de ser conscientes de que eso está ocurriendo ya de por sí, es un principio para no volver a hacerlo. Puede que se vuelva a caer, pero no cada vez. Nosotros que somos tan emocionales y que nos entusiasmamos tanto, yo creo que volvemos a caer. Algo nos bloquea ese sentido de realidad o ese sentido práctico de la vida. Que dicen, hombre, no vuelva a hacer eso porque vuelve... Sin embargo, nosotros vamos allá para que nos vuelvan a pegar y para que nos vuelvan a tumbar, para que nos vuelvan a hacer cosas. Yo, yo no, yo pues, yo en lo que llevo de vida, pues, que son más de tres mil años, yo le digo, Néstor, yo vuelvo y caigo y sigo cayendo. Porque a mí el pasado no me ha servido de experiencia, me ha servido de tormento, pero no más. Pero, digamos que, claro que uno aprende, ¿no? Uno aprende muchas cosas. Pero, aprender a defenderse es muy difícil. Ahora, el mañana siempre será una ilusión, hombre. Porque es que me han pasado tantas cosas, estoy hablando de mi experiencia personal. A mí me han pasado tantas cosas, en donde hay algo que tengo seguro, ¿no? Ya, usted, tranquilo, que a usted le va a pasar esto, lo van a nombrar, le van a dar esto, o sea, lo van a mandar para tal parte, le van a dar... Y como dicen los mexicanos, del plato a la boca, a veces se cae la sopa. Se daña por cualquier cosa. ¿A usted lo han bajado de aviones? ¡Uy! Ah, para que vea. ¿Usted no iba a transmitir un Tour de France? El Tour de France, dos veces. Dos veces, y lo bajaron del avión. Hombre con los... Porque te faltó glamour. Con los viáticos, con los viáticos, el... El pasaje. El pasaje, el pasaporte. Salí al otro día. Porque no hablabas francés. No, no, yo había entrenado francés. No, pero te oyeron... Y ya era capaz de decir AGP. Pero, pero te... Pané. ¿Te oyeron por allá cuando estabas pidiendo un almuerzo? Y es que... Me seré un sancoche bien tranqué... No, no, pero... Con yuqué, papé... No, pero yo le decía... Bien tranqué... Bien tranqué. Bueno, la pronunciación... Con papé... Yuqué... Y carne... Platané... Claro, claro. Repollé... O sea, yo hablaba muy bien francés. Es de postré... Exactamente. Más amorré... Y panelé. No, más amorré... No, más amorré... Más amorré... Ah, más amorré... Más amorré... Y me pegaron un codazo... Te pillaron... No, no, no... Me... Un... Un colega me pegó un codazo y me sacó de ahí... Pero, pero sufre... Me bajó de la escalera del avión... Así... Pero bueno, eso ya es pasado, pues... Y eso afortunadamente... ¿Tocas o no te tocó, pues? No, no, no... No me tocó y tampoco lo lamento, pues... Pero ella sí lo está lamentando... De pronto... De pronto habría ocurrido... O de pronto en ese momento... Habría dicho lo de la zorra, ¿no? Las uvas estaban verdes... Yo pues al final... O... Claro... Yo igual sí me iba a bañar... Cuando el tipo que se cayó al agua... Igual yo sí me iba a bañar... O de pronto era que ese avión se iba a caer y no me convenía... Probablemente... Uno se vuelve... Se vuelve fatalista, ¿no? Se vuelve trascendental... No era que Dios no quería que yo fuera... O te pones a identificar y a decir... Hombre, es que teniendo en cuenta realmente, pues, que... Viendo las condiciones climáticas que hay en Francia en este momento... Que de pronto llegue la canícula... Y me da una insolación por allá... Era mejor que yo no fuera... Sí, no, no... Muchísimas cosas, pues... Son demasiadas cosas... Pero... Pero bueno... Al final de cuentas uno no puede llorar sobre la leche derramada... Lo que no es, no es... Y yo estoy de acuerdo con vos en el hecho... De que... Uno no aprende... Uno no aprende... Por más experiencias que tenga, no aprende... Y vuelve a caer... Y lo por otro es que vuelve a caer en lo mismo... Pero... Es que mire lo que le ocurre a los pompeyanos... A los pompeyanos les ocurre es que... Es instantáneo... Es una cuestión de... El chasquido de los dedos, como decía... Y la vida es esa... Mire... Cuántas... Le voy a contar una historia, Juan... Que a mí todavía me tiene... Me tiene sorprendido... Se le escucha a un taxista en estos días... Venía conversando con el taxista... Y entonces él me contó... Que durante las fiestas de uno de estos municipios... De aquí, del área metropolitana... Bueno... De Sabaneta, pues... Él dijo... Bueno, me voy a trabajar a Sabaneta... Allá es donde está la platica... Y se va a trabajar a Sabaneta... Le había ido muy bien... Y como a las cuatro de la mañana... Dijo... No, ya me voy para mi casa... Y se regresó... Y se vino por la avenida regional... Pues... ¿Cómo te parece, Juan? Que llegó y se encontró un taxi... De esos pequeñitos... Que son como bolitas, ¿cierto? Que llaman el zapatico, pues... Sí, sí... De los 7.24... Algo así... De esos chiriquiticos... Una cosita de esas... Y atrás del taxi... Una moto... Ahí tirada... Obviamente... Dos guardas de tránsito... Ahí junto a la moto... Y junto al carro... Él dice que en parte por curiosidad... Pero en parte también... Por si podía ayudar en algo... Se arrimó... Y preguntó... ¿Qué pasó aquí? Y entonces... Le dije... No, un accidente... Bueno, ¿y el de la moto qué? No, se lo llevaron para el hospital... Que tuvo unos rasguñitos... No me diga... Y de pronto miró... Y a través del vídeo de atrás... Vio... A una señora... Que estaba con la cabeza doblada... Como dormida... Y dice... Bueno, ¿y esa señora que está ahí dormida qué? ¿Por qué no la bajan de ahí? Dice... No está dormida, está muerta... ¿Y cómo hace que está muerta? Es decir... ¿Qué pasó entonces? Entonces... Entonces... Lo que ocurrió fue que el taxi venía... Y llegaba un resalto... Y por razones obvias tenía que... Que ofrecerle un resalto... Pero detrás venía un irresponsable borracho... A las cuatro de la mañana... A toda velocidad en su moto... Y llegó y se metió por la... Por el vidrio de atrás... Y con el casco... Desnucó a la señora... Le pegó en toda la nuca... La señora en ese momento iba a trabajar... La desnucó... Todo esto lo llevó uno a pensar en... En lo efímero... De la vida... Pues... Que te cambian las cosas en un instante... Yo le cuento otra... Que me pasó a mí... En Alemania... Usted sabe que yo... Hay veces pues... De vez en cuando soy impuntual... No, no... No, no, no... Así como decir... Qué bruto... Qué bestia... Qué impuntual... No, no... Vos para morirse de repente te demoras un mes... Pero no es más tampoco... Yo creo que más... No, no es más tampoco... Yo creo que más... Pero así como impuntual... Impuntual... Y la puntualidad alemana es... Inmamable... Porque usted se para... En una parada de bus... Mira ahí el... El plancito ese que llaman, ¿no? Y se dice que el bus... Sale a las 7... Y 22... 35 segundos... Sale a las 7... Y 22... 35 segundos... Yo llegaba a coger un tranvía... Para mí me fue a la universidad... Hacía acá en un transbordo... Y siempre... Me tocaba correr... Para poderlo alcanzar, ¿no? Me le pegaba por detrás... La gente gritaba... No seas cosiaca... Que vos jamás en tu vida has corrido... No, yo sí... No... Es así... No me contestes aquí... Vos corriendo... Yo pegaba... Vos de afán... No, es que vos no me has visto... No, no... Vos no has medido mi reflejo... No, no, no... Vos no has visto... Por qué infarto no te vas a morir así... Vos no has visto lo rápido que soy yo, oíste... No, no... Es que no, no te lo alcanzaba a imaginar... No, no, no... ¿Lo oíste? Pero un día sucedió una demostración... Hombre... Y siempre había una viejita allá... Siempre a tiempo, ¿no? Toda recogidita... Esperando su tranvía y... Salí y se iba... Un día... Llegué tarde... Como normalmente me ocurría... Ya se había ido el tranvía, lógicamente... Pero había un gentil... Una de aquellas escasas oportunidades en que llegaste tarde... Sí... Bueno... Una excepción... Sí, sí, sí... Y había un poco de gente ahí... Ahí estaba la viejita muerta... Estaban esperando un carro para que la recogiera... Para llevársela... ¿Y qué pasó aquí? Yo no... Es que... Ella estaba parada ahí esperando el tranvía... Y una grúa... Estaba recogiendo unos rieles... Para pasarlos a otro lado... ¿No? Se zafó un riel de esos, hermano... Y le pegó un rielazo a la viejita... Si hubiera estado yo al lado de la viejita... Ese rielazo me lo pegan a mí... Y entonces... Y entonces... Y entonces... No vuelvo a hacer punto... No, más puntualidad... No, no... Hasta luego... Sí, no... Adiós... No vuelvo a llegar a tiempo... No, no, no... Pero aprendiste muy bien la lección... Hombre, sí, claro... Muy, pero muy bien... Y esas son las enseñanzas de la vida... Sí, muy bien... Esas son las que a uno le tocan... Y... Sí, sí... Bueno, no hay más remedio, ¿no? Yo creo que eso... Cuando es así tan dramático... Pues yo creo que eso sí se le queda a uno grabado, ¿no? Y entonces ya no volví a ser puntual... Dije, no, yo nomás... No... Conmigo no... No cuenten conmigo... No, no... Arranquen sin mí... No, no, no... Ese es de Nemesioviana... Arranquen sin mí... No, no, no... ¿Qué cuento Nemesioviana, hombre? No, no, no... No, eso es verdad, hombre... Sí, no, no... Sí, claro... No, sí... Sí, eso lo registró la prensa y todo eso, hombre... Sí, sí, claro... Y hicieron una entrevista... Y la prensa dijo... Menos mal que Juan Manuel Cernán... Me hizo una entrevista... El Bill Zeitung... El periódico... Más amarillista que hay en el mundo... Sí... Sí... No, no, no... Es así, es mucha acosia cada... Para que vea, pues... Pero bueno... La inquietud, pues... Y también por... Que es parte también de lo que estamos conversando es... ¿Qué tan... ¿Qué tan consciente es de la vida uno mismo? Porque es que lo que decía... Me remito de nuevo a la frase de John Lennon... La vida es algo que nos ocurre cuando estamos demasiado ocupados haciendo otras cosas... Y de pronto pasamos por la vida y decimos... ¿Qué pasó aquí? Yo no viví... Porque... No me detuve... No me detuve a disfrutar de... De cosas tan elementales... Que podrían parecer muy románticas... Y si por eso me dicen que soy romántico, vaya y venga... La flor, la puesta de sol, el amanecer... Esas cosas tan pequeñas que... Que son las que me indican que en efecto la vida es un milagro... Dame, yo una vez le dije a mi papá... Le dije, Pablito... Eh... Prepárese... Porque cuando yo me jubile... Nos vamos para el Amazonas... Nos vamos a hacer ese viaje que llaman el recreo, pues... O que es un viaje en un barco que llaman recreo, ¿no? Y es un viaje muy interesante porque es Amazonas abajo... Hasta llegar al Atlántico, hasta llegar a Bahía... Echamos un bulto de Viagra, hermano... Para que nos divirtamos bastante por Adá con las mulatas... ¿Y cuándo es eso, mijo? No, pues cuando yo me jubile... Cuando usted se jubile, yo ya voy por Adá por Júpiter... Yo ya voy más allá... Y creo que sí... Tenía unas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, le preguntaban... Bueno, ¿y usted qué... ¿Qué espera de la vida? Y no, yo estoy listo para irme a gozar de la eternidad... Porque es muy bueno... A nosotros nos da miedo la otra vida, hombre... Pero sin saber siquiera cómo es... Si de pronto es bien buena... Es que para allá iba mi pregunta... La pregunta que yo pretendía plantear... Es qué tan preparados estamos para morir... Y qué tan preparados estamos para vivir... Vivir en el sentido literal de la palabra... Vivir el instante, instante... El sacarle el jugo a la vida... El disfrutar la vida... En el sentido... Literal de la palabra... Y qué tan preparados estamos para morir... A mí siempre... Me ha llamado mucho la atención ese concepto cristiano de que... Dios nos coja confesados... Que hay que vivir bien para que la muerte no lo coja en pecado... Yo no sé, Juan, qué penses vos... Para mí, para qué terrible... Que uno tenga... Que vivir de esa manera... Por temor a que lo cojan en pecado... Es decir, no vivir conscientemente... No vivir... Realmente con la conciencia de que debo actuar bien... Porque esa es mi esencia... Y porque así debe ser... Actuar bien en todos los sentidos... Tratar de ser correcto... De vivir según... No nos pongamos los preceptos religiosos ni morales... Sino los preceptos de vida... De ética... Vivir correctamente... Y bueno, que llegue la muerte cuando le dé la gana... Que yo estoy listo, como decía Pablito... Hay culturas... Hay culturas que... Realmente... Buscan la muerte... Les gusta la muerte... Los japoneses son uno de ellos... Ellos... Ellos dicen que con la muerte... Se van a encontrar con los camis... Los camis son los espíritus benefactores... Los espíritus... Pues que les hacen bien... Que les... Que les dan todas las garantías... Y la seguridad... Y el placer... Y lo que necesitan... Por eso de ahí viene el kamikaze... ¿No? Que era el piloto suicida... En realidad... Lo que... Él quería era matarse... Hacer el mayor daño posible... Pues a los... A los buques... Eh... Americanos... A los barcos de guerra... Y después irse a reunirse con los camis... Ese era el famoso kamikaze... Y había... Otros todavía... Más peligrosos... Porque esos no se montaban en un avión... Y lo estrellaban... Sino que se montaban... Era en una bomba... Eso se llamaba el... Yin Ray... ¿No? Algo así como el... Rayo de la muerte... Y... Se montaban en... En una especie de proyectil... Pues... Lo dirigían contra... Contra un acorazado... Contra un portaaviones... No lo que fuera ahí... Y eso volaba en pedazos... Ay... ¿Por qué vos tan cosí acá, hombre? ¿Por qué? Oye... Nemesio Viana... ¿Qué? ¿Cómo así que montados en una bomba? Sí, claro... Así como... Como ellos... Decime que en un misil... Bueno, que tiene forma de cohete... Y entonces se monta a caballo... Como uno en las caricaturas... Y entonces lo amarran bien para que... Eh... La salida no lo vaya a tirar... No lo vaya a disparar para atrás... Había... Había una especie... De proyectil... Eso fue una... Una cosa experimental... Era un misil, lógicamente... Pero en forma de avión... Pero ese avión era una bomba... Completa... Ah... Con carlinga incluida... Es decir... Pues tenía cabina en la que iba... Tenía modo que lo dirigiera... Nada más... Eso no tenía reverso... Eso no se devolvía... Bueno, ahí sí te lo creo un poquitico... Más fácil, hombre... De Nemesio Viana... Si querés te lo muestro... No, no... Yo lo tengo en la casa... Bueno... Y... Y entonces... Mire, por ejemplo... A esos terroristas árabes, hombre... ¿Qué les están ofreciendo? Les están ofreciendo nada menos... Que el Saud... El cielo... Y ese cielo de ellos es muy sabroso... Porque son... Setenta y dos peladas... De dieciocho años... Piel canela... Ojos azules... Cabello dorado... Y nunca pierden la virginidad... Así se muere... Por eso es que vos en estos días has tenido esos pensamientos suicidas... Que te vas a convertir al islam y todas esas cosas... Es por eso... No, no, no... No, cuidado... No me... Un momentico... A ver, hermano... No, no, no... Yo voy para otra parte... No, no, no... ¿El jardín de las Uribe o las Uribe? No, no, no... Yo voy para otra parte... No, no, no... Yo para allá no voy... Hombre... Te propongo... Conversemos con... Claro... Con nuestros televidentes, ¿le parece? Sí, señor... Bueno... Recuerden nuestros televidentes... Nuestros números... 381-5454... En el área metropolitana... Para llamadas desde el área metropolitana de Medellín... 851-1170... Para llamadas de fuera del área metropolitana... Es decir, de cualquier parte de Antioquia... Y la línea gratuita nacional... E internacional... Nos pueden llamar de cualquier parte de Colombia o del exterior... Es la 018-051-5015... 018-051-5015... Se le dijo... Y se le advirtió... Se le recalcó... Bueno... También es el momento para invitar a... A nuestros televidentes para que... Se inscriban... Quienes deseen acompañarnos en el... Encuentro nacional de oyentes y televidentes de... Del Búho... Que haremos en San Gil... En el tercer fin de semana del... Del mes de octubre... Pues pueden inscribirse ya... Y el tiempo está premiando... Apunten estos números... Este número es fijo en la ciudad de Medellín... 448-1300... 448-1300... O este número de celular... Es 316-525-4784... 316-525-4784... Estos teléfonos son de GeoTours... Llamen allí que les dan toda la información... Y esperamos que nos acompañen... Que estemos reunidos... Todos los... Los... Televidentes y oyentes de... El Búho... En San Gil... En la tercera semana del mes de octubre... No se lo pierdan... Es un encuentro de amigos que es maravilloso... Estaremos en el Parque Nacional Chicamocha... Hay... Viaje a Barichara también... El Gallineral... Es decir... Va a ser un... Va a ser un delicioso encuentro... Así que ya saben... 448-1300... O 316-525-4784... Comenzamos entonces con nuestros televidentes... Don Julián desde... El Corregimiento de San Cristóbal... Bienvenido... Gracias... Bueno señores... Yo quisiera saber si los puedo saludar a la antigua... Naturalmente como quiera... No se preocupe... Para recordar... Noche, buenos días... Que bien... Bienvenido... Noche, buenos días... Muchas gracias... A ver... Señor Néstor Armando... Señor Juan Manuel... Sí... Primero que todo quiero disculparme... Porque yo ayer me comuniqué... Pero cometí cierto error en la comunicación... Porque estaba como retirado del televisor... Entonces quería pedirle disculpas a ustedes y al programa... No, 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 no... No hay absolutamente nada que disculpar... Parece apenas comprensible... No me preocupe por eso... Don Julián... Gracias Néstor Armando... Bueno... A ver... Tocando el tema... Según Don Juan Manuel... Tiene como una gran duda... En que fue como... El químico que les cayó allá en Pompeya... Yo tengo aquí como... Una enciclopedia... En las manos... Y el titular dice... La ruina de Pompeya... Yo voy a leer una fraccioncita como... Para que salga de la duda Don Juan Manuel... Adelante... La lava está compuesta por qué... Por magma... Pues cenizas y un poco... Y rocas... Rocas pero... Pero... Líquidas... Prácticamente... Claro... Magma, magma... Y azufre no... Debe tener... Claro... Volcán que se respete y tiene emisiones de azufre... Claro... Entonces... Entra aquí... Vamos a resolver la duda... De Don Juan Manuel... Vea... Una ciudad... Fantasma... Fantasma... Gólica... La visita a las ruinas de Pompeya... Ya está rodeada de... Un... Halo de muerte... En la tragedia... Perecieron más de... Dos mil personas... Asfixiadas... Por la inhalación de azufre... Las cenizas que recubrieron sus cuerpos... Se mezclaron con el agua... De lluvia... Se adhirieron... Formando... Moldes... Por eso quedaron así... En las posiciones que... Que les tocó... Muy buena la explicación... Y me parece lógica y... Y... La veo... Muy, muy sensata... Me parece muy bien... Y le agradezco mucho también porque... Me saca de... De... De una inquietud que he tenido hace mucho tiempo... Pero... Pero repita Julián... ¿Cómo es el proceso? Se murieron asfixiados... Vea... Después de estallar... Según el texto acá... En la tragedia... Perecieron más de... Dos mil personas... Asfixiadas... Sí... Por la inhalación de azufre... Las cenizas que recubrieron sus cuerpos... Se mezclaron... Se mezclaron con el agua... Tea... Ahí aparece en pantalla... El búho... Tea... Arroba teleantioquia.com.co... Ahí puede escribirnos... Sí... Como para sugerir de pronto temas... Naturalmente... Es que inclusive decíamos a... Íbamos a invitar a nuestros televidentes... Para que nos sugieran temas... También... Por ejemplo el tema de ayer... Fue una sugerencia de un oyente... De... Sería de quién... De don Alfonso... En Octavio... Uno de ellos... Ah... Qué bien... ¿Por qué? Porque así nosotros... Yo veo que ustedes parten... Desde la historia antigua... Para tocar el tema central... De la actualidad... A ver... Fue un señor... Si no estoy mal de Puerto Triunfo... O de Turbo... Pero de todas maneras... Él nos dijo... Que hablábamos del sexo de los muchachos... En la juventud... Y entonces... Eso también es una guía para uno... Creo que fue don Luis Alfonso de Puerto Triunfo... Sí... Sí... Sí, sí, sí... Sí, señor... Sí, adelante Julián... Bueno... Quisiera decir... Ustedes... Si me permiten saludar a alguien... Naturalmente... Bueno... Yo quiero saludar en esta noche muy especial... A... A una persona con la que estoy compartiendo en este momento... Cosa muy importante de mi vida... Ella se llama Nuri... Ella se llama Nuri... Y quiero mandarle un fuerte abrazo... Y un gran beso... Que yo sé que... Que me está escuchando... Y que... Y que... Y que de parte del nene... Saludes... Ella sabe que el nene es un amigo de nosotros... Que es muy joven... Y lo queremos mucho... Bueno, señores... Perfecto, Julián... Les agradezco, pues, por... Por escucharnos tan pacientemente... Y con tan buen tiempo para nosotros hablar... Sin acusarnos, pues, como en otros programas... Julián... Bienvenido siempre... Noche, buenos días... Hasta luego, Julián... Noche, buenos días... Vea, antes de que... Don Hugo Pineda viene enseguida... Él es de la casa... Permítame, Don Hugo... Yo leo aquí un mensaje... Que nos llega de... Eie... Yulida... Bueno... Tiene un símbolo ahí como de... Del género masculino... Sí, sí, sí... Yo no sé manejar esto... Sí, sí, sí... Entonces... Primero de todo, quiero felicitarlos... Por tan buen programa... Desde hace mucho tiempo... Los escuchaba en la radio... Y ahora por Teleantío... Que me parece súper ameno... Interesante... Pero creo que... Tiene el audio mal... Pues... Tengo mi TV en mucho volumen... Y así... Todo no los escucho bien... Sobre todo a Juan Manuel... Que habla muy pasito... Gracias y hasta pronto... Bueno... Vamos a tratar de hablar más... Más duro, ¿no? Bueno... Yo le voy a poner aquí un poquitico... A mí no me gusta gritarle a nadie... Bueno... Hable a ver... A ver... A ver... A ver si ya me siente... Don Hugo... Bienvenido... Lo escucho perfectamente... Gracias, señor... Profesor, muy buenos días... A ustedes y a todos los... Oyentes y televidentes... De nuestra... Amadísima Universidad de la Noche... El búho de Teleantío... Permítame... Yo comparto una cortísima reflexión... Que recogé... Todos estos temas tan interesantes que han tratado ustedes esta semana... La esclavitud, el sexo y hoy la vivencia del presente... Dice así... Los seres humanos somos seres espirituales viviendo una experiencia material... Y no seres materiales viviendo una experiencia espiritual... Sin embargo... Yo puedo afirmar sin temor a equivocarme... Que la mayoría de seres humanos... Quizás por ignorancia... O por lo menos por falta de conciencia... Tienen la tendencia a actuar como si fueran seres materiales... Por eso el ser humano empieza por ser esclavo de sí mismo... De las adicciones a todo aquello que genera placer a sus sentidos... La esclavitud y el amor son conceptos antagónicos... Pero su origen es el mismo... El desconocimiento de sí mismo... Porque quien no se conoce a sí mismo... Es imposible que consiga amarte a sí mismo y amar al prójimo... Y quien no se conoce a sí mismo... Fácilmente se convierte en esclavo de sus adicciones... De la comida, de la bebida, el licor, el sexo... La tecnología que induce al consumismo generalizado... Esclavo del que dirán... De sus títulos, de los reconocimientos... De sus pertenencias, etcétera... En otras palabras... Esclavos del tener... Porque la exploración del ser interior... Nunca genera adicción o esclavitud... Entonces... La única forma de trascender la esclavitud... Y acceder a la libertad... Es empeñándose en la búsqueda interior... Y el despertar de la conciencia... El despertar de la conciencia... Es indispensable a los seres humanos... Sobre todo a nuestros jóvenes y adolescentes... Para que ejerzan su sexualidad de manera responsable... Para que así no sigan naciendo los hijos del desamor... Y nos veamos obligados... A ver un relevo generacional... Que conforma a una sociedad cada vez más deteriorada... Para finalizar... El despertar de la conciencia... Es indispensable para vivir en presente... No olvidemos que los espíritus... No necesitan nada... Porque son la vida plena... Por eso el dicho... Que rico no es el que tiene mucho... Sino aquel que menos necesita... Porque es... Quien más se acerca al estado esencial del ser... Su estado espiritual... Muchísimas gracias profesores... Amables oyentes y televidentes... Del búho de Teleantioquia... Muchísimas gracias y muy buenos días... No, no, muchísimas gracias... Bienvenido siempre... Muy amable... Saludemos a Beatriz García... Que nos está llamando desde la ciudad de Medellín... Beatriz, buenos días... Sí, Bonesto, ¿cómo estás? Ay, no lo puedo creer... No lo puedo creer... Un saludo para ti... Sí, a ver... Para Juan Manuel... Estamos pensando en la misma, ¿o no? Sí, nuestra entrañada compañera de Caracol... Claro, ¿cómo han estado? Muy bien... Ni modo de decirte como te digo fuera del aire... Pero... No, eso me diga... Tranquilito, la cosita... ¿Qué hubo cosita? ¿Cómo han estado? Muy bien... Qué placer escucharte Beatriz... A ti es solo muy difícil comunicarme... Pero son temas que son encantadores... Que son... Traen toda la historia... Y hoy, por ejemplo, el tema de Pompeya y Herculano... Para mí... Tú sabes que ha sido una de las cosas que más me ha marcado en la vida... Sí... Porque muy de niña... Que no voy a decir cuántos años hace... Mi papá estuvo en Europa... Y trajo unas postales... Que aún las conservo... Que me traumatizaron... De cómo quedó la gente... Después de la erupción del volcán... Cómo se abrazaban... Cómo quedaron todos... Pero lo peor de todo era que cuando yo estaba niña... Decían que el pan de azúcar... Era un volcán... Y lo más horrible de mi infancia, yo creo... Fue siempre esperar que el pan de azúcar hiciera erupción... Oiga, pero ¿hay quién sostiene todavía que en efecto es un volcán inactivo? No, inacto... Son cosas que hay que mirar... Y es la evolución de la tierra... Todo lo que está pasando... Temblores de tierra... Terremotos... Erupciones... Cuando nunca había habido... Pero no hay problema, Beatriz... Porque cuando ese volcán erup, usted se no va a tirar sino pan de queso, nada más... Ah, bueno, eso espero... Pero, ¿sabes, tesoro qué? Lo que yo sí pienso mucho... Es, por ejemplo, cuando yo miro... Las amenazas del volcán Galeras... Y la gente no quiere salir a los refugios... Yo creo que si de pronto les mostráramos las postales... De lo que fue... Yo creo que la gente se refugiaba... Porque no... Yo no creo que eso vuelva a pasar... Pero no puede volver a pasar... Porque hay refugios... Y hay cosas... Y la gente del Galeras... Cuando está a punto de hacer erupción... La gente se niega... A salir... Todos tenemos que salir de las cosas... Todos no... Mira... Lo que decía Néstor ahoritica... Que tú le decías a Néstor... Que lo bajaron de su avión... Sí, señor... Todos nos tenemos que someter a cosas de eso... Es el nivel de frustración... Es el nivel de cosas... Por ejemplo... Suecia... Es uno de los países... Con un más alto nivel de vida en el mundo... Pero con un más alto nivel de suicidios... ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada... A manejar frustraciones... Entonces... Pues la vida nos pone... Cosas difíciles... Pero a veces a mí me angustia... Tanto, tanto... Cuando yo veo esas fumarolas... Así para arriba... Y la gente negándose a salir... Entonces son cosas que tenemos que pensar... Es el nivel de frustración... Es el tener que dejar lo nuestro... Pero es el poder volver... Volver con vida... Claro... Claro... Y sobre todo... Sobre todo por otra razón... Y es que... Cuando la vida le pone a uno todo... En bandeja de plata... Se pierde también como esa... No el deseo de la lucha... Sino la necesidad de luchar... Que yo creo que... No... Es que tenemos que aprender a defendernos... A mí me ha tocado muchas veces salir... Desplazada... Acabo de salir desplazada... Duraba de donde estaba absolutamente feliz... Y casi me muero en la depresión... Pero ya entendí... Dios mío... Todo en la vida es lucha... Y no podemos dejar... Que nada nos domine... Y yo creo que ese es el encanto de la vida... La lucha... De otra manera no tendría sentido... Claro... Pues cosita que... Escucharte Beatriz... Hombre... Amiga... Mi amor... Sí que me gusta verlos... Ustedes saben que yo los adoro... Que nos hicimos juntos... Claro... Obviamente... Yo me hice... Al lado de nuestro hermano... Porque el que tenía la cancha era él... Pero mi vida... Sí que me ha servido... Haber estado con ustedes... O yo... Y a nosotros... A nosotros también... A nosotros también... Beatriz... Te hemos aprendido mucho... Claro... Te queremos mucho... Entrañablemente... En lo personal sabes que te quiero mucho... Bueno... Mi amor... Un día de eso... Voy a los acompañar allá... Anote mi... Listo... 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 Bueno... Mis tesoros... Un beso grande... Feliz... Beatriz... Beatriz... No vaya a colgar... Vea... Alguien quiere hablar con usted o yo... Ay bueno... Apunte este número... Espérate... Busco con qué escribir... Espérate... Apúntelo pues... Que me autorizaron para darle el número... A ver... Espérate un micuquito... Así rapidito... A ver... Cinco cincuenta y uno... Espérate un segundo... ¿Cómo? Cinco cincuenta y uno... Ajá... Sesenta y tres... Sesenta y seis... Cinco cincuenta y uno... Seis tres... ¿Qué? Siete seis... Ajá... Luis Eduardo quiere hablar con usted... Hasta ahí llego... No sé... Bueno mi amor... Un beso... Ok... Chao... Bueno... Un beso grande... Hasta luego... Y saludos a la mona también... Chao... Bueno... Hasta luego... Don Orlando desde Pereira... Bienvenido... Buenas noches... Profesores... Bienvenido... Don Orlando... ¿Cómo le va? Muchas gracias... Muy bien... Escuchándolos... Soy... Un octámbulo... Que siempre lo he escuchado... Desde que estaba en Caracol... Y no... Hacía... Nos extrañaba... Y aquí estoy... Pues reportándome lo que más pueda... Está muy... El tema de... Compartirle de pronto algo... De... De... De lo que estaban hablando... De... De hoy... Por ejemplo... El hoy... En... Cómo... Cómo... Miramos de las experiencias pasadas... En el fondo... Mirándolo como un tesoro... ¿No? En una urna... Donde esas experiencias... Ese pasado... Ya no es tormentoso... Sino que sirve para yo... Aprender de ellos... Una de las cosas del pasado... Es decir... Mirar... Mirar sin dolor... Y... Recordar sin odio... Muchas cosas... Que es difícil... Y la otra... La otra parte que se tomaba... Era sobre... De estas grandes culturas... Que... Que enfrentaban a muerte... O... Como un rito... Y yo quiero que ustedes... De pronto me compartan... Uno o dos minutos... Por ejemplo... La cultura maya... Que... Que era una cultura grande... Muy... De inteligencia... Que... Que se vinieron hasta un futuro... Cómo fue que a lo último... Ellos terminaron... Según pues... Historias y todo... Terminaron de una forma muy sanguinaria... Lo mismo... Los egipcios... Que tienen en su... En su haber... Esculturas tan grandes... Que el mismo hombre... Nosotros... Vemos que... Que... Difícil... Que lo hayan hecho ellos... Y donde se habla... También de... Comentarios... De... De pronto... Que hayan sido... Seres extraterrestres... Que hayan traído... Esas majestuosidades ahí... Entonces... Tomarles... El punto de esas dos culturas... Que ustedes... Le compartan unos dos minuticos... Sobre eso... Muchas gracias... Un tema bueno... Para... Para Néstor Armando... Don Orlando... Yo... Que ese... Ese lo maneja muy bien... Y... Usted recuerda... El programa Enigmas del Mundo... Pues en donde... Él... Ampliamente... Exponía esos temas... Y... Y volveremos sobre esos temas... Naturalmente... Sí señor... Lo están pidiendo mucho... Tenemos... Tenemos... También correo... ¿Cierto? Sí señor... Don Darío... En Itagüí... Permítanos un instante... Por favor... Carlos Campos Colegial... Nos dice... Alguien decía... Que la vida es una ilusión... Y la única realidad... Es la muerte... Al pasado... No le podemos... Modificar un ápice... Y el futuro no existe... Lo único real... Es el hoy... Y el ahora... Un abrazo... Gracias... Don Carlos... Muy amable... Recuerden que nos pueden escribir... Al buho... A el buho... T A... Arroba teleantioquia... Punto com... Punto co... O pueden entrar... También a la página oficial... Del buho... En teleantioquia... O pueden entrar... También a triple... El buho... El buho... El buho... Hay tiempo para hablar de eso... Y el tema es largo... De todas maneras... Muchísimas gracias... Juan Camilo... Morales González... Desde Turbo... Muy amable... Saludamos a Darío Aguirre... Que nos llama desde Itagüí... Darío... Buenos días... Maestro del alma... Buenos días... Bienvenido... Un placer... El placer es para mí... Y bueno... Para hablar del tema... Que usted plantea... O que ustedes plantean... De la muerte... Eh... Una de las grandes lecciones... Que nos puede dar la vida... Es... Es aprender a morir... Y cuando no lo hacemos a conciencia... No tomamos conciencia de que... Estamos muriendo a algo de... Como cuando ustedes... Salieron de Caracol... Y pasan adelante... Que ustedes murieron... A los que eran de Caracol... Y si uno no... No toma conciencia de esa transición... Entonces la sufre... Y empieza... Porque a mí... Eh... Que pasó acá... Que es esta injusticia... Morimos desde niños... Desde niños morimos al bebé de la casa... Para ir a la escuela... Después morimos al escuelero... Para ir al batiller... Después a la universidad... Morimos al soltero... Para entrar a la vida de casados... Se acaba la relación... Morimos a esa relación... Para pasar a... A una relación nueva... Y si esas transiciones... No las hacemos a conciencia... No tomamos conciencia... Que estamos muriendo... ¿Sí? Entonces... Sufrimos... Sufrimos demasiado por esas muertes... Porque morimos... Cuando un ser querido se va... Morimos a toda esa experiencia... Con esa persona... Y... Como sufrimos esas consecuencias... Entonces negamos el bien que hay... En esa muerte... O en esa nueva vida... Entonces... Si nosotros aprendiésemos a... A bendecir el bien... En cada situación... Y en cada situación que se termina... Y vuelve a empezar... Viviríamos mejor... Seríamos más felices... La verdad... Porque... Estaríamos... Eh... Naciendo... Como decía el Maestro Jesús... Eh... Jesucristo pues... Decía... O será necesario... Nacer... Muchas veces... Eh... Entonces... La muerte... Siempre... La lección más grande que debemos aprender es a... Aprender... A morir... Y en vida... Se muere a algo vivo... ¿Sí? Eso es lo que... Lo que yo considero... Y ese es mi aporte... Señores... Muchísimas gracias... Don Darío... Bienvenido siempre... Muy amable... Gracias... Y en este momento... Tenemos líneas disponibles... Recuerden... 381-5454... En el área metropolitana... 851-1170... Para llamadas... Desde afuera del área metropolitana... Y el... Y la línea... Grafita Nacional... 018-051-5015... Un mensaje... De Juan Andrés Arredondo... Felicidades... Gracias por el programa... Excelentes... Las historias... Gracias... Muy amable... Bueno... Tenemos más mensajes... Buenos días... Hola Juan Manuel... Hola Néstor Armando... Me gustaría... Obtener información acerca del encuentro en San Gil Santander... Agradeciendo la atención... Brindada... José Antonio... José Antonio Arcila... A José Antonio puede llamar a este teléfono fijo... En la ciudad de Medellín... A este número fijo... 448-1300... 448-1300... O nos puede llamar también... Al 316... 525-4784... 316-525-4784... 448-1300... Continuamos entonces... ¿Nos está llamando...? Holograma... ¿De dónde es que nos llamó Holograma? Ese debe estar por alguna galaxia... ¿Holograma desde dónde? Buenas noches... Buenas noches... Buenos días ya... No... Vea... ¿De dónde nos está llamando usted? Al cuestionamiento... De la existencia... De la estrella... Ah, perfecto... Adelante pues... Bueno... De acuerdo al cuestionamiento que uno se hace... De acuerdo al cuestionamiento que uno se hace... En la existencia... Y las montañas de literatura... Que hay sobre los conceptos de la muerte... Claro... Claro... Sobre eso... Yo he sacado mi conclusión... Sí... Y es dentro del concepto de unidad... Y para entender el concepto de unidad... Uno tiene que entender la oposición... La contradicción... Entonces... Para mí... La muerte es vida... Hay que vivir la muerte... La muerte es vida... Y entonces... Consigue uno un concepto... Bien de lo que es la muerte... Por ejemplo... Ustedes están ahí... Y al salir... De ahí... Se resbalan... Y se mueren... Yo veo la muerte... De los dos ahí... Está al lado... Ahí la veo... Está con ustedes... Luego... La muerte es vida... Vivir la muerte... Es vivir la vida... Es el concepto que yo tengo... Además... Holograma... Holograma... Y soy holograma... Porque... Sí... Sí... Lo quería decirle... Holograma... Simplemente... Que es que la muerte... Es una compañera de viaje... Exacto... Está ahí... Está aquí al lado... Ahí está... Al lado de ustedes... Yo la veo... Ahí está la muerte... Y es un motivo para vivir... Para disfrutar de cada instante... Es una incógnita... Excelente... Para especular la existencia... Y para disfrutar de la vida... En cada segundo... Entonces... Deja uno ese misterio... Que la muerte... Que no sé qué... No... La muerte es vida... Vívala bien... Y pasará la eternidad... En una... En una ecuanimidad... Materia-espíritu... Pues a usted... Muchísimas gracias... Holograma y bienvenido... Bueno... Gracias... Los felicito... Eh... Les dio un mensaje aquí... De Pablo Zulaga... Muy amable... Pablo... Juan... Buenos días... Juan... Un saludo muy especial... Para ti... Para Néstor Armando... Gracias... Pablo... Don... Fernando... Fernando... Morales... Morales... Sí... Desde Envigado... Sí... Buenas noches... ¿Cómo están? Bien... Bien... Bienvenido... Muy... Muy interesante... Don Juan... Yo le quiero hacer una pregunta... Si es cierto... Yo recuerdo hace muchos años... Que cuando su papá murió... Su papá murió de más de 100 años... ¿Cierto? Sí señor... Vaya... Vaya... Qué experiencia tan negra... Murió en su ley... Murió en su ley... Murió cuando estaba... Iba a cumplir en esos días los 100... ¿No es cierto? Bueno... Él murió sobre los 100... Le faltaban unos dígitas pues... ¿No? Sí... Pero... Pero él... Hasta el último momento... Pues no le faltó la cucharadita... Sí... Muy... Pero llegaron a una vida tan... El controlito... Sí... Sí... Bueno... Yo les quería hacerle mi aporte... Yo digo que... Mi abuelo decía mucho que... La muerte no se esperaba en cada esquina... Sino que nosotros nos íbamos por otro lado... Y... Y... Es cierto... Nosotros... Yo creo que nosotros... Los seres humanos deberíamos vivir como los niños... Para los niños no existe el mañana... No... Yo no es... La hija mía... Cuando tenía 5 o 6 años... Me decía que quería alguna cosa... Y yo le decía no... Mañana se hagan hoy... Y no... Pero es que para esa mañana no existía... Pero el mañana no existe... Y eso fue... ¿Cuándo es mañana? ¿Y cuándo es mañana? Y ya es mañana... Y ya cada rato me preguntan... Y ya es mañana... Y ese era un punto pues... Ver como los niños viven tan intensamente... Su día a día... Y no les preocupa si mañana van a estar o no van a estar... Porque no tienen esa noción... Nosotros vivimos muy pegados desde la ayer... Y el... Por eso es que el niño dice... Yo estuve... Yo estuve mañana donde mi abuela... Exacto... Yo estuve mañana donde mi abuela... Pero no tienen esa noción del tiempo... ¿Cuándo vino su papá mañana? Sí... Es... Pero otra cosa que le daba cuenta... Yo de Pompeya... Seguro la gente que quedó en... En el... Después del volcán del Vesubio... Del Vesubio... Lo más seguro era que... La inhalación del azúcar... Les dio una muerte instantánea... Porque tengo entendido yo que el azúcar en altas concentraciones es extremadamente tóxico... No les doy el tiempo ni siquiera de hacer una expresión de lamento... Porque la muerte es como el judicio de carbono... Lo que llaman la muerte dulce... Si no, no se da cuenta y simplemente se hace desistir en el momento... De todas maneras... Ah, otra cosa que les iba a comentar... Ustedes ayer que me hablaron de Rasputinón... Ese no era el que decía que... Que el pecado venía por el sexo y por el sexo tenía que ir... ¿Quién? Rasputinera, ¿no era? Sí, claro, Rasputin decía eso, claro... Pero hay muchas otras sectas que hablaban de lo mismo... Es decir... Para poder alcanzar la redención... Había que cometer el mayor pecado... El más grande de los pecados... O pecar permanentemente para que en efecto Dios pudiera perdonar... Claro, más vivos... Hay a Rasputin que es lo que le pasó a muchas por el papá... Yo así con ese auto... Sí, sí, sí... Y San Agustín era... Al principio era así... Uno de los padres de la iglesia... Era más pecador que cualquiera... A mí, María... Ese sí la... Le cuento que Juan es seguidor de Rasputin... No, yo... Yo soy seguidor de Rasputin Guevara... No, no de ese otro... Por allá se me sorprendió... Sobre todo en el pelo y en la barba, pues... Igualito... Bueno, y proviso de tu monedas felicidades por el programa... Y gracias por estar en el aire... Y les va a que le vaya muy bien... A usted muchísimas gracias... Y voy a saludar a alguien que... Yo tengo la certeza de que es quien estoy pensando... Heriberto Incapiéres del Peñol... Compañero de Estudios Míos... ¿Me equivoco? ¿Heriberto? ¿Aló, Heriberto? Bueno, Heriberto... Bueno, Heriberto... Vuelva a llamarnos Heriberto entonces... Un compañero de Estudios de Cisneros... Hace muchísimos años... Sí... Ya saben, tenemos líneas disponibles en este instante... ¡Aló! ¡Heriberto! ¡Aló, aló! ¡Heriberto! ¿Quién habla? ¡Aló! Sí, ¿quién habla? ¡Heriberto! Sí, es... Del Peñol... Heriberto... Mi compañero de Estudios, ¿no? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Quién más, Heriberto? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, afortunadamente, Heriberto... Pero quítale el volumen al televisor... Completamente... Por favor... ¿Ya? Hombre, Néstor... Me encanta de verte, hombre... Ah, lo mismo... Pero, por favor... Heriberto, por favor... Quítale el volumen al televisor... Porque no nos podemos escuchar... Sí... Totalmente... Totalmente... Hombre, y saludos a usted y a don Juan Manuel... Gracias, don Heriberto... Muy amable... Me imagino las maldades que ustedes dos harían juntos por ahí... Heriberto, te quedas callado, házeme el favor... Que todo lo que digas puede ser usado en tu contra... Yo lo utilizo... Yo no tengo en pache... Heriberto, quítale el volumen al televisor, por favor... Completamente... Mientras, ¿de dónde está este sonido? ¿Y alguien me está escuchando ahí? ¡Mate ese pájaro, hombre! Sí, bueno, vamos a ver... Adelante, pues, Heriberto... ¿Y entonces? No, hombre, Néstor, hombre... Para verificarlos y... Y... Hombre, vamos a poner... Muy buenas noches... No sé días, como dijo el otro televidente... Ajá... Sí, señor... Y, hombre... 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 Que... Que, mamá nuestro... Vos decís, hombre... Que... Que... Que llega otra vez... Llega tarde... Sí, 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 sí... Sí, sí... Y que... Y que... Que no ha cogido experiencia en esta vida... No, no, no... Y ya no... Ya sí ya se murió, sí... No, ya no... ¿Cómo será uno que para la otra vez... Es una experiencia? ¿Cómo? ¿Puedo ir otra vez allá? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo será uno que para la otra vez... Es una experiencia? No, pero yo me... Yo me voy puro... Yo me voy completamente sano... Inmaculado... No, para... 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 Para esta tierra, para el Señor... Cuando tengan un tiempito... Los visitamos por acá... Y... Sobre todo... Es maravilloso... El programa... Y... Se reintraten... Y Antioquia... Y... Es una maravilla... Es una maravilla de personas... Es una mujer... El cerebro... Eliberto... Muchísimas gracias... Y un inmenso placer... Saludos a la mamá y a Romulo... Y a nosotros... Para que pronto nos comuniquemos... ¿Cuál es? 8515 Ah, ese teléfono ahí sonando 8515 054 054, ¿listo? Bueno, mi hijo Hasta luego Un placer, gracias Don Oscar Lozano En el Vigado, bienvenido Muchas gracias, caballeros Primero que todo, darles un saludo de buenos días De entera amabilidad A los dos caballeros Yo no he sido un tipo muy asiduo En el sentido de estar llamando a los programas Pero los veo a ustedes Con unos temas muy interesantes Con los cuales yo quisiera participar Y darles de pronto un tema Que yo quisiera que de pronto ustedes desarrollaran En una de estas noches En las cuales yo pudiera participar Díganos, claro, díganos, ¿cuál? Tengo un tema muy interesante Que es sobre la historia de Medellín Que de pronto no tenga todo que hablar Como de cosas de muerte Y de cosas que son tristes y aburridoras No, hablemos de lo importante Y lo bonito que es nuestra ciudad Y lo importante que ha sido su desarrollo Con respecto a Colombia Y me gusta mucho verlos a ustedes Caballeros tan ilustres ahí Conversando y como una tertulia Hay gente joven que como nosotros Nos gusta que no todo de pronto Nos percibesen los temas Que seamos como negativos Al contrario Conocer cosas nuevas Y de pronto ver que puede ser por ahí Como una salida Para que nosotros nos podamos conocer mucho más Dentro de como los grupos De personas que nos vamos como Como interesando En conceptos muy comunes Así es Hombre, don Oscar A usted muchísimas gracias Y retomaremos la historia de Medellín Entre otras cosas Hay mucho que decir Y entre otras cosas Vamos en unos cuantos días Vamos a tener una reedición De nuestro libro De la Bella Villa Sí, señor Dentro de muy poquito tiempo Va a estar a disposición de ustedes Pero podemos retomarlo Como parte de nuestra tertulia Juan Sí, que no todos los temas Sean como tan negativos Como de estar hablando de cosas malucas No, hay un montón de las cosas buenas Que tiene la ciudad Yo veo al señor Que no es de gafas Sino al otro señor Que son personas Como que tienen unos temas Muy interesantes Con los cuales nosotros Podemos contar y conocer Y que de pronto A la gente que es joven Que de pronto se trasnocha Por X o Y razón En el caso Porque yo estoy aquí Terminando mi tesis Y son cosas A las que a mí Que me ayuda Los escucha hablar Y me dan Como dos o tres ideas nuevas Dentro de la lucidez Y verbos y cosas Que nos hacen tanta falta A nosotros Como gente joven Para nosotros Podemos expresar Considero que es muy importante Y me gusta Y veo que ustedes Son personas Que nos pueden Como colaborar Con ese aspecto Y que hagan De un ambiente Un espacio Como a esta hora Hombre Es muy interesante Y lo que decía Al compañero Que habló Dos o tres Perdón Dos o tres Llamadas anteriores Que digo Que lo dejan Uno expresarse Y decir Sentarse uno Con personas Como usted Y tertular Dentro de cinco O diez minutos Es algo muy interesante Y me alegra De que lo puedan hacer La verdad Los felicito El programa Que tienen Es excelente Lástima la hora Porque no todas Las personas Lo pueden ver Pero le ayuda A uno Cuando uno Está por ahí sentado Tirándose dos o tres ideas O cuatro o cinco rimas Y los quiero felicitar Tanto al señor De gafas No conozco el nombre De los dos No vea Don Oscar Esa ciudad Diga más bien El calvo Y el narizón No, no No me parece Una falta de respeto Decirles No, no hay problema Tranquilo No, no, no Es falta de respeto Estamos totalmente de acuerdo Cierto Sí, don Néstor Armando Alzate Y más Yo sé que usted Maneja ahí Todo desde su punto de vista Y me parece Que es una excelente Perdón Que el otro señor Ahí es Aristóteles 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 No, no, no No se me ocurriría Juan Manuel Cerna Hombre, ¿cómo se le ocurre a usted? No, no, no Es simplemente Darles una voz Como de Solidaridad No, solidaridad Sería como muy Como muy poco representativa No, es de Un conocimiento Y una representatividad Desde el grupo De personas jóvenes Que no todo Tiene que ser Hablar de muerte Y cosas malucas No, hablemos De la historia de Medellín Hablemos de los verbos Que nosotros Dejamos de utilizar En los últimos 15, 20 años Porque todo Tiene que ser En una esquina O en esa misma esquina La idiosincrasia Del conocimiento Y del verbo Que hemos empezado A manejar Y que la gente Que los niños Nos han entendido ¿Por qué no hablar Como de dos o tres facetas? Sentar a una persona Dentro del grupo Pues dentro de las tertulias Que ustedes manejan Dentro de la mesa Usted que considera De los grupos jóvenes Porque tampoco Poco apoyados Dentro de la ciudad O al contrario Porque están tan apoyados Que no todo Sea un tipo negativo Medellín es una ciudad Muy positiva Y yo veo Que ustedes Tienen como esa Como esa cabida Y veo Y yo escucho Por ejemplo Yo nunca he llamado A un programa Y me demore 15 minutos En hacerlo Y en esos 15 minutos Me encuentro Con dos personas Que son enteramente Abiertas al diálogo Y que le permiten O no decir cualquier cosa Sin ser obviamente Grossero y respetuoso Y porque Si es aún así No se puede hacer Dentro de un programa Que sea televisivo O sea No considero Como la idea De eliminar Como las ideas De los jóvenes Y lo que ustedes dicen Me parece muy bueno Y si ustedes dicen Escriban Nuestro correo Y todo Pero que no nos tiren A la última hora Sino que escuchemos Todas las ideas Que todos tenemos O no sé ustedes Que de pronto Puedan considerar Yo por ejemplo Soy amante De la historia De Medellín Tengo 27 años Soy amante De la historia Y mi novia tiene 22 Y nos sentamos De pronto Y vemos Vamos a la iglesia En Vigado Que nos gusta Hemos ido a la Candelaria Y nos damos la vuelta En el metro ¿Por qué eso no se lo Y no se lo volvemos A los jóvenes Como que sea A la gente de Medellín Que somos tan regionalistas Y a la gente de afuera Que vengan Que nos conozcan así Don Oscar Ese motor Pues tendremos Muy en cuenta Su idea Y Tiene que familiarizarse Más con el estilo Del programa Porque este es un programa Que ya tiene 20 años Que lo teníamos Antes en Caracol Y ahora lo tenemos En Teleantioquia Y tiene una Una metodología Que Pues ya Tiene todos estos años Pero le invitamos A que nos siga viendo Y en efecto Retomamos la historia De la ciudad de Medellín Y en una de esas Pues nos encontramos Y hablamos sobre Sobre este tema Don Oscar Gracias A ustedes caballeros Los felicito Y muchas gracias Por el programa A usted Muchísimas gracias Para Cindy Gómez Ibargüen Desde Cali Nos manda un mensaje Muy cariñoso Muchísimas gracias Doña Cindy Y aquí tenemos Otro De Juan Fernando Franco Villegas De nuevo yo Juan Fernando Profe Juan Con respecto A si estabas enfermo Me alegro Que sea Solo cansancio Agradece a Dios Toda esa salud Que te ha dado Y espero que siga así Lastimosamente Yo ya me desconecto De nuestro programa No No La felicidad Cree nuevamente Ya que tengo Tengo la oportunidad De hablar ahorita Muy inmenso Bastante emocionado De estar Compartiendo Y aprovechando Para saludar A todos Los amigos Y un fuerte abrazo Por mis ocupaciones Escuchando Verlo pronto Don Armando Bueno Como llegamos Estamos ya al final En vida Por el olvido Por el descuido Por la dejadez Por la falta De cuidado De sí Recuerda Esa famosa poesía No sé si es De Julio Flores Que dice Que hay unos Muertos en vida Muertos que ya O aquella frase Tan famosa De aquella gente Que pasa de la cuna Al sepulcro Sin un estremecimiento Más bien Me quedo Con Pablo Neruda Y con lo que decía Don Armando Confieso Que he vivido Y a la muerte No le voy a entregar Sino los huesos Nada más Yo creo que De ahí De lo que usted dice Parto Para indicar Que Esa es la importancia De aprender a vivir En el instante A instante Gastárselo la vida La vida Puede llegar a ser Como Como Haciendo un símil Que de pronto Podría no ser Como muy Adecuado Pero 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 yo creo Que puede graficarlo La vida puede ser Como el dinero Hay que gastárselo Y hay que gastárselo Disfrutándolo No malbaratando El dinero La vida no se puede Malbaratar Hay que gastársela Disfrutando Cada instante Saboreándola Como cuando Uno Juan Se toma Un vaso De agua Helada Deliciosa En medio De un De una sed Impresionante Al influjo De un gran calor Y empieza Y empieza A saborear El agua Y siente Como le resbala Por la garganta Para mí Eso es eternidad Es instante En el que Empieza a pasar El agua De esa manera Tan deliciosa Y que uno La siente Con esa plenitud Esa es la vida La vida Tiene que Vivirse De esa manera Porque es un juego En el que Solamente Reparten Cartas Una vez Juan Y recuerdo Ese verso De ese Forró Del nordeste Brasileño Gasté Todo Me Dinero En las Fiestas De Baguillada Hoy Todo Estoy Quebrado No Me Arrepiento De Nada Cachaza Mujer Bonita He A mi Aperdizado Así Es La traducción Yo lo Entendí Pero Gasté Todo Mi Dinero En las Fiestas De Baguillada No Me Arrepiento Hoy Estoy Ya Todo Quebrado No Me Arrepiento De Nada Cachaza Puede ser Aguartientico No Y Mujer Bonita Son Mi Perdición Hay Que Disfrutar La Vida La Vida Es Solamente Una Y Como Decía Es Un Juego En el Que Reparten Cartas Solamente Una Vez Hay que Aprender A jugar Con Esas Cartas Pero Estar Con Los Cinco Sentidos Metidos En El Juego Así Pues Que Entendamos Que Solamente Existe Esta Oportunidad La Única La Más Valiosa Y Es La Que No Se Puede Dilapidar Ni Se Puede Desperdiciar Así Que Por Ahora Pues Muchísimas Gracias A ustedes Muy Amables Llegamos Al Final De Nuestro Programa Sigan Con Tele Antioca Que Es Pasión Por Lo Nuestro Con La Programación Habitual Y Estaremos De Regreso Esta Noche Aquí A Las Doce Para Que Entre Todos Los Búhos Podamos Desarrollar Otro Tema Interesante Por Ahora Gracias Y Buenos Días